Levanta tus manos arriba y dile Papito lindo ven, abrázame Papito lindo ven, consuélame Papito lindo ven, abrázame Papito lindo ven, consuélame Levanta tus manos arriba y dile Papito lindo ven, abrázame Papito lindo ven, consuélame Papito lindo ven, abrázame Papito lindo ven, consuélame Y haz un hombre que vive Levanta tus manos arriba a los cielos Cierra tu vista, dile Señor aquí estoy No has venido en vano este día Señor tú sabes de mí, me conoces papá Dime, dile, dile, dile con tu boca No mires al hermano que está en tu lado Dile Señor tú sabes de mí Papá quiero ver tu gloria esta tarde Solo tú sabes papá los momentos más difíciles que yo pase Dile, 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 dile Y pasar pruebas duele, pasar desierto duele, ayúdame papá Dile, dile, ayúdame si tu presencia nada soy Si tú no estás conmigo papá, no te iría yo Aleluya, gracias Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Vamos, alábele a Jesús, adórale a Espíritu de verdad Oh santo Levanta tu voz, dile Maravilloso Jesús, estás aquí, estás aquí 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 Siento tu presencia, siento tu presencia Siento tu abrazo, siento tu amor, aquí en mi corazón Siento tu presencia, siento tu abrazo, siento tu amor, aquí en mi corazón Levanta tus manos arriba al cielo, dile señora aquí estoy Papá tú sabes de mí, dile, dile Señora ayúdame dile, papá abrázame, abrázame, consuélame Jesús Papá dile, dile, si te está pasando un momento de pruebas Si te está pasando un momento de luchas, nunca te rindas Sigue peleando en la buena batalla de la fe Tú nunca estás solo, tú nunca estás sola Dios está contigo y Él te dice Yo nunca te dejaré, yo estaré contigo Conjunto conmigo pelaré la batalla Maravilloso Jesús, estás aquí, estás aquí 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 Siento tu presencia, siento tu abrazo Siento tu amor, aquí mi corazón Levanta tus manos arriba al cielo, dile señora aquí estoy Te entrego mi vida, te entrego mi corazón Jesús Tú eres todo para mí, mi consuelo, mi esperanza, mi amor eres tú Dios está contigo, adonde que tú vayas Él está en tu lado Cuando tú lloras Él te consuela, Él te dice Yo estoy contigo Vamos, 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 alábale a Jesús Adiós, dale, dale tu corazón a Dios Oh Santo Vamos Maravilloso Jesús, estás aquí, estás aquí 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 Siento tu presencia, siento tu abrazo Siento tu amor, aquí mi corazón Siento tu amor, aquí mi corazón Oh Gloria, estás aquí, papá, estás aquí Jesús Aquí estamos tus hijos, a pesar de pruebas A pesar de luchas nunca hemos rendido, Señor Oh Gloria, levántate, esfuércate, sé valiente No te amas ni desmayes, Dios de la vida está contigo Oh Gloria Siento tu presencia, siento tu abrazo Siento tu amor, aquí mi corazón Siento tu presencia, siento tu abrazo Siento tu amor, aquí mi corazón Levanta tus manos, dile, Señor, aquí estoy Abrázame, papá, te necesito El amor del hombre, el amor del hombre se acaba Pero más el amor de Cristo nunca termina Quizá la familia que tú más amaba Se alegó de tu lado Quizá la familia que tú más querías te ha abandonado Así es el amor del hombre, pero Dios nunca te va a dejar iglesia Vamos, 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 alábale a Jesús Busca la presencia del Espíritu Santo Dile, Señor, tócame Chévere más y más, quiero sentir tu presencia, papá Yo no quiero regresar a mi hogar tal como he venido, Señor Yo quiero regresar, papá, cambiado por ti Renovado por ti Oh Gloria, estás aquí, Jesús Pasa por aquí, maestro de Galilea Aquí también te sigo, te sigo Jesús Moes Santo Vamos, vamos, chévere tu vista, alábale a Jesús Producciones Lluvias De unción y poder Audio y video Audio y video Audio y video